hola estamos para compartir si romero y pato brusa hoy está con nosotras laura ferro que nos va a definir ahora que se está cayendo y destruyendo y se vienen todos los velos abajo nos va a tirar algunos tips algunas orientaciones nos va a dar sobre la sabiduría hipergórea muchas gracias a las dos por por invitarme a vuestro canal y por atreveros a seguir difundiendo este recuerdo porque más que una información es un recuerdo que no es nada fácil de sostener ni de transmitir tampoco así que bueno a ver qué hacemos en este ratito laura decinos de qué va este recuerdo qué es lo que estás recordando y estás comunicando que nosotras también te escuchamos y decimos esto es para compartir bueno a ver cómo poner en pie porque bueno en mi canal de youtube tengo más de 30 vídeos los que he ido desgranando mi comprensión ni darme cuenta no de dónde estaba metida yo y dónde están metidos tantas personas buenas en este mundo no que quieren que quieren lo mejor para todos no y como la espiritualidad en la que también estáis vosotras en la que en mi primer vídeo no que comenté la trampa del espíritu atrapados en la espiritualidad ahí compartía el como yo creía que ya había llegado pues bueno a un punto a un puerto después de mucha búsqueda pues como todos los que estamos en este camino no y después de haber sido paciente de mil tipos de terapias alternativas durante años me convertí en terapeuta en fin hice un recorrido muy profundo por la nueva era no por el mundo de la conciencia de la espiritualidad para terminar de pronto dándome cuenta de un bocetón porque fue algo muy muy sorpresivo que yo ya en ese punto no estaba buscando no porque ya creía que lo había encontrado todo y bueno llegó a mi vida la sabiduría pervoria hace tres años y comprendí recordé porque a veces es muy difícil hablar de esto porque los que estamos en este mundo y me incluyo porque bueno yo ya salí de ahí pero sé muy bien cómo funciona no hay los vídeos y el compartir y una nueva información y ahora el que habla de las pléyades y ahora el que habla del adaptamón y ahora el que habla y es siempre información que los que escuchan absorben con mucha hambre de recuerdo pero la sabiduría pervoria no es eso o sea no es algo en realidad que se pueda contar es algo que uno tiene que experimentar a través de una serie de lecturas y claro eso requiere una parte proactiva por parte del que de verdad quiere saber de qué va esto y no sirve con que alguien te lo cuente en unos vídeos no entonces bueno eso es un poco así en el marco y así todo yo he grabado muchos vídeos desde mi experiencia de lo que fue mis aciertos mi comprensión mis discernimientos mis tropiezos mis confusiones no con intención de ayudar a tantos que estaban y que siguen estando como yo estuve metidos en este mundo de la conciencia de la nueva era de la nueva tierra de la quinta dimensión de y hay una trampa terrible ahí entonces bueno ahora te iba a preguntar eso cuál es la mayor trampa a este despertar que uno cree que está despierto que más o menos va oliendo otra cosa y en realidad porque muchos de nuestros oyentes nos dicen yo me siento despierto pero estaré durmiendo dentro de otro sueño como que es una cadena y esto sobre todo nuestro público siempre tiene esta cosa de discernir cada cosita que se acerca vos hablabas de estos procesos y digo bueno estos procesos nos van llevando a estrenar la mente no y el espíritu vamos como viendo esto sí esto no y en una de esas se nos da que nos terminemos de despertar cuál es la trampa uy es que no es algo que se pueda definir en tres palabras ni en varias frases siquiera no es a ver cómo lo puedo cómo puedo resumir 30 vídeos en 20 minutos bueno es que es de construir a un nivel tan profundo sobre todo cuando ya hemos hemos despertado no a la realidad de la matrix sobre todo desde el 2020 ya quien todavía sigue dormido a ese nivel pues ya es muy crudo no pero si ya hemos despertado a ese nivel ya y ya uno ha llegado a un puerto decir bueno vale todo es mentira pero nos queda el corazón la apertura del corazón el anhelo de la nueva tierra de construir comunidades conscientes de y todo ese discurso es parte de la trampa y darse cuenta de eso es tremendamente duro porque entonces la pregunta es que nos queda nada nada claro eso eso aterroriza al alma no la primera el primer discernir o recuerdo que hay que tener es que el alma y el espíritu no son lo mismo y la nueva era al menos cuando yo estaba ahí metida en todo cualquiera te hablaba del alma y del espíritu como si fuera lo mismo no y uno no no tenía ninguna capacidad de bueno de recordar comprender qué diferencia había entonces cuando la sabiduría y pervoria estas lecturas te recuerdan y te hablan no de que no estamos aquí como nos cuenta la quizá la mayor trampa la cosa más ridícula y que más rabiada cuando despiertas a la verdad despiertas del despertar es que ese discurso de la nueva era de no estamos aquí porque lo hemos elegido porque somos seres espirituales que hemos elegido vivir aquí a vivir una experiencia no lo digo en plan burla que yo estaba ahí hasta las trancas metida en eso no pero cuando uno cree que el sufrimiento que vive no yo he elegido los padres claro que sí a un nivel kármico eso es real pero no no estamos aquí voluntariamente no estamos aquí para vivir una experiencia maravillosa en este planeta escuela no no o sea estamos aquí encadenados fuimos engañados fuimos traicionados y estamos atrapados el espíritu está encadenado al alma del animal al hombre o sea digamos que somos una una trinidad no no porque luego todo todo el cristianismo toda o incluso el hinduismo o sea todas las trinidad y todas las las religiones que acaban formando no una trinidad tienen de base la realidad hiperbórea y es que somos por un lado la parte creada que es el cuerpo y el alma que formarían parte de lo de lo demiúrgico no de lo de lo creado por el dios que esa es otra gran trampa no que creemos que es un dios de amor y el jehová satanás es un psicópata que nos tiene aquí encadenados no entonces bueno hay que entender que nosotros no somos ni el cuerpo ni somos el alma lo que somos es el espíritu y esa comprensión y ese recuerdo es lo primero que hay que activar no porque si no uno sigue identificándose con el alma con el karma con sanar a un nivel que realmente no favorece la liberación del espíritu entonces mi gran despertar con la sabiduría hiperbórea fue darme cuenta yo hacía cursos en esa época muchos tenía grupos online yo hacía terapia cetácea conectando con los delfines y las ballenas y antes de eso fui terapeuta de 1500 técnicas y claro cuando yo me di cuenta de que yo había estado llevando a la gente a la boca de satanás por así decirlo que los había estado confundiendo que los que los había estado llevando a una mayor desorientación yo lo dejé todo y fue un fue un zarandeo a nivel vital laboral existencial tremendo pero bueno la verdad es así justo hace un ratito leía una frase de un de un escritor alemán del siglo 18 que se llama george lichtenborg y decía resulta imposible atravesar una muchedumbre con la llama de la verdad y no quemarle a alguien la barba sí entonces claro la sabiduría hiperbórea o sea no te deja igual es imposible que te deje igual y cuando estamos ya después de mucho zarandeo de mucha búsqueda de que nos creemos despiertos de que esa superioridad egoíta un poco de bueno yo sí yo estoy más despierto que el que se ha puesto siete pinchazos no entonces ya ahí me coloco en un lugar de despierto cuando en realidad se está muy dormido todavía a un nivel y el problema es que como uno se cree que está despierto ya ahí ahí es el peligro no de la de la verdadera trampa laura si me puedes puedes hacer una síntesis para que entendamos la audiencia y yo también qué es la sabiduría hiperbórea qué sería a qué te referís cuando hablas de sabiduría hiperbórea bueno a ver digamos es la gnosis primordial no la palabra no si si quizá es más conocida no lo que pasa que también ha sido tomada por la sinarquía también ha sido tomada por los malos digamos no y y pervertida no a favor del alma y en contra del espíritu pues muchos conocen por ejemplo la gnosis de samael angüeor no de colombia pero esto no tiene nada que ver o sea esto llega a nosotros en los años 80 a través de unos libros escritos por un escritor argentino que se llama luis felipe moyano que tiene el seudónimo de nimrod de rosario es el mismo simplemente usa ese seudónimo como como autor como escritor y él lo que viene a hacer es recopilar la gnosis o sea la gnosis no es un libro la gnosis no es un conocimiento que alguien desde fuera llegue y te cuente entonces tú te apuntas a vale ahora ya comprendo ya tengo una información nueva que puedo ir acumulando mi biblioteca espiritual no la gnosis es el recuerdo del origen el recuerdo de lo que de verdad somos el recuerdo del estado de encadenamiento y de atrapamiento en el que estamos entonces gnósticos ha habido miles no conocidos en la historia de la humanidad un montón de autores que nos han ido dejando miguitas de pan no para que podamos ir activando el recuerdo y moyano lo que hizo fue compilar digamos a través de miles de lecturas una obra que además él vino exclusivamente a traer esto o sea de alguna manera se abrió una grieta en el cielo de los demonios por la que se pudo colar esta serie de libros que él vino a escribir y aquí es cuando mucha gente pregunta vale entonces si ahora resulta que las canalizaciones y canalizadores si están conectando con quién sabe qué demonios que es lo que realmente pasa en la mayoría de los casos no qué garantía hay de que esto que estás contando que parece que también lo bajó un señor porque este sí lo otro no no es una pregunta muy muy normal no y bueno yo misma era canalizadora o sea que sé muy bien lo que lo que eso implica la cuestión es que uno no puede comprender qué hay de diferente en esta obra en estos libros de moyano hasta que no los lees y esa es la diferencia entre un libro cualquiera y un libro gnóstico porque un libro gnóstico no es un libro mental no es desde la comprensión desde la mente es claro claro es que no la lectura de la obra de moyano te activa el recuerdo te purifica la sangre te rompe la costra digamos que está ocultando al yo verdadero que es el yo del espíritu es muy fuerte o sea yo yo soy filóloga y he tenido que leer muchos libros en mi vida en mi carrera en mis estudios en mi doctorado y a mí cuando me decía no no tienes que leer este libro no que te cambia la vida yo ya venía de vuelta de tantas cosas tan cansada no y algo algo me llamó y si dije lo primero lo escuché en audiolibro y no no fue lo mismo ya me lo imprimí me lo encuaderné porque son libros gratuitos disponibles para todos yo tengo un canal de telegram que se llama regreso al origen y ahí cualquiera los puede buscar en la sección de archivos son gratis y son libros que están disponibles para quien quiera porque lo que moyano vino a traernos es nuestro legado es el legado de lo que de verdad somos porque todos los que estamos en esta búsqueda vosotras vuestra audiencia yo tanta gente con la que yo estaba conectada antes somos espíritus atrapados porque si no no estaríamos en esta búsqueda el espíritu tiene una esencia volitiva tiene una voluntad de búsqueda y de orientación porque está desorientado está atrapado explicar esto es no se debe hacer por aquí porque si no estaríamos exoterizando algo muy profundo que es la gnosis y que cada uno tiene que descubrir leyendo estos libros y de verdad siente el llamado no pero bueno básicamente si he respondido un poco así la hora escúchame la esta sabiduría hiperbórea ayuda a la evolución de la raza humana bueno digamos es justo lo contrario de la evolución sí porque eso es otro desmontaje tremendo que hay que hacer cuando a ver claro es que es muy difícil para mí partir de cero cuando alguien no nos tiene ninguna base de esto estoy tratando de de adaptarlo no no a ver cómo explicarlo para hacerlo fácil sí pero me supone un poco de ejercicio mental ahora a ver digamos que el mundo creado fue fue generado por el de miurgo no por el ordenador de la materia que es ese dios que el antiguo testamento nos cuenta que era un dios perversísimo y que tanta gente adora porque cree que es un dios de amor pero bueno sin sin despistarme por ahí este dios jehová satanás crea este mundo copiando de forma invertida los mundos originarios porque él también es un espíritu hiperbórea esa es la paradoja y lo que cuesta mucho de entender y él había creado un mundo en el que vivía el llamado hombre del neandertal que era el animal hombre lo que llama un pasú que es un cuerpo y un alma pero era un homínido muy cuya evolución era muy lenta y no permitía que se crearan culturas digamos que el de miurgo hay que partir de que él genera este mundo porque necesita que nosotros lo descubramos de forma constante le pongamos sentido lo admiremos porque él como creador obtiene su placer a través de que nosotros descubramos su obra como cualquier autor pintores como cualquier artista eso es que tiene ese puntito narcisista de mírame entonces yo existo en la medida en que tú admiras y descubres mi obra o sea es una cosa muy loca y esa parte la tenemos todos dentro no entonces hay un punto en el que él lleva a cabo un pacto con los llamados sidas traidores que son parte de nuestra estirpe hiperbórea y maquinan un plan tremendo y es que para acelerar la evolución del alma de ese animal hombre cuya evolución era muy lenta y no le servía el de miurgo para su plan deciden encadenar a engañar a espíritus puros de hiperbórea que venimos de más allá de las estrellas más allá del mundo material y esa es la parte que la parte la mente racional quiere entender pero cómo es posible pero cómo se hizo no eso hay que leerlo no eso no hace falta explicarlo ahora acá tiene una pregunta toda esta información viene de estos libros y de dónde o sea no es canalizada de dónde de dónde surge esta no pero como habló de la canalización que de dónde es esta información a ver hay retazos de esta información a lo largo de toda la historia en muchos autores lo que pasa que a lo mejor no le ponen los nombres que mollano le pone a esto y que son los que utilizamos nosotros no los que estamos un poco en este despertar del despertar pero pero sí o sea él él de alguna forma vino a traer una información que le fue dictada aparte de que tuvo que leer casi cinco mil libros para escribir el misterio de beliciana vilca los fundamentos de la sabiduría y perboria que son sus dos obras principales no entonces sí que hubo una un digamos un trabajo de canalización y al mismo tiempo de recuerdo porque la gnosis como decíamos antes no es algo que te cuentan es algo que tenemos dentro y que la cuestión es cómo la activamos cómo la desenterramos que está digamos sepultada no bajo toneladas de costra y de olvido entonces los libros gnósticos lo que tienen son la capacidad de resquebrajar toda esa estructura que está cubriendo el yo verdadero que somos entonces esta información nos la cuenta mollano en su obra y la cuestión que alguien que no haya leído todavía puede preguntar es bueno yo qué certeza tengo de que a mí esto que me estás contando es verdad con la cantidad de versiones que hay de todo no y yo porque me tengo que creer esto primero aquí nadie se tiene que creer nada si esto no es un dogma eso no es una religión esto no es una secta aquí nadie viene yo al menos no voy procuro no ir dando sentencias de nada yo siempre invito a la lectura porque cuando uno se pone a leer es cuando realmente experimenta sentir lo que esos libros hacen cuando los lees es impresionante es algo que que ni siquiera debe transmitirse verbalmente porque entonces pierde la potencia que debe mantenerse en el proceso iniciático de cada uno porque son libros que te auto inician que van aislando digamos que sí el atrapamiento o sea el encadenamiento aquí es porque el espíritu está enganchado al alma está sin saber siquiera que está fundido con el alma y gracias a ese encadenamiento uniéndolo con la pregunta que me hacías antes de si la sabiduría hiperbórea sirve para la evolución no lo contrario porque el alma es la que está diseñada nuestra parte animal para ir hacia el futuro hacia la mejoría si hacia la perfección final y ese es el plan perverso del demiurgo lo que hizo fue utilizar espíritus puros para que esa alma fuera mucho más rápido evolucionara de forma más perfecta y gracias a la potencia del espíritu y a la voluntad y a todas las cualidades del espíritu ese pasú ese animal hombre se convirtió en lo que Moyano llama un virilla que es un hombre semidivino que tiene una parte animal y una parte divina hiperbórea y eso es lo que somos nosotros y en el momento en el que la sabiduría hiperbórea llega a tu vida y te despierta empieza una batalla campal dentro impresionante no como decía Nietzsche no yo no soy un hombre yo soy un campo de batalla pues es eso porque mientras el espíritu está atrapado y dormidito mientras estamos entretenidos creyendo que ellos estamos despiertos el alma que es la guardiana está ahí en la puerta de la cárcel aburridísima no sin generar confrontación porque no hace falta el espíritu ni se entera ni que es un espíritu ni que está dormido ni que está en una cárcel cuando el espíritu despierta y recuerda ahí empieza lo tremendo entonces bueno es un camino muy duro es un camino que no es para todos hay gente que empieza y se queda a la mitad hay mucha gente que sale corriendo lo que pasa que de ver realmente es una alegría ver que esto está ahora llegando a tanta gente no también gracias a bueno personas como vosotras que estáis atreviendo a escuchar algo que puede romper pero si incluso vuestra concepción del mundo de cómo entendéis la espiritualidad del canal que tenéis de la gente a la que entrevistáis y desde luego qué vinimos a hacer cuál cuál es la razón digamos de nuestra existencia o para qué estamos acá desde esta mirada claro pues ese esa es esa es la gran el gran empujón digamos que te da la sabiduría y pervoria porque a pesar de que lo pasamos muy mal aquí porque si uno es un poquito honesto aquí se pasa muy mal o sea los ratitos de placer son caramelitos que se nos da para que aguantemos aquí esto que cada vez es más más infernal y ya nos cuento cómo se está poniendo no entonces claro el discurso de la nueva era que eso es parte de lo creado por la propia sinergia por el propio enemigo es no si estáis aquí estupendamente si esto es un planeta precioso el planeta azul lleno de belleza vosotros admirar todos los paisajes y ahora pues entreteneros con la espiritualidad y creeros no es lo que nos hacían creer en la nueva era creeros que estáis aquí por eso porque la habéis elegido porque estáis evolucionando porque estáis siendo llamados a crear la nueva tierra para mí la verdad que me sostiene ahora y que yo transmito no y que yo he recordado en mí a través de estas lecturas y de estos tres años de revoleo total es que no hemos venido aquí a nada más que a favorecer los planes del demiurgo porque estamos encadenados estamos atrapados y la gran trampa porque aquí entra el ego espiritual de decir no 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 yo soy como vamos a ver un momento un momento me dice alguna gente que empieza espera si yo soy un espíritu eterno infinito inmortal como carajo me van a ver a mí encadenado aquí si es que si yo soy un dios o una diosa sí por supuesto que es verdad pero tenemos que entender y para eso están los fundamentos el segundo libro que te rompe todo tenemos que comprender que la cárcel está dentro hay que comprender como cuál es la estructura psíquica cuál es la esfera emocional el enganche que tenemos la trampa de lo que es el corazón caliente las emociones el amor el sexo el romanticismo por ahí nos van enganchando para que estemos cómodos en la cárcel y que creamos que este es el lugar elegido voluntariamente para pasárnoslo muy bien y la verdad es que es una trampa tremenda y que mientras sigamos creyendo que no no yo yo con saber que soy pervorio ya me vale para volver al origen no no es así porque yo que llevo tres años dedicada prácticamente a esto 24 horas o sea con una intensidad absoluta al menos mi experiencia es que la batalla interna es tan dura porque se trata de que el espíritu vaya separándose del alma para poderla empezar a dominar y empezar a vivir cada vez más desde el espíritu el alma no podemos prescindir de ella va a estar con nosotros hasta que muramos la cuestión es que el alma debe ser un perro al que nosotros sacamos de paseo con la correa con el bozal de vez en cuando le damos un caramelito para que se quede tranquilito pero pero el dominio tiene que ser del espíritu sobre el alma y esa batalla es tremendamente dura la hora una última pregunta porque surgen millones la élite que nos gobierna o sea esto que está por arriba y que da este juego perverso en el que jugamos nos entretenemos creemos que está todo muy bonito quién quién es la élite con los cuidados del algoritmo sí sí ya sabemos eso ya lo sabemos y sí tranquila tranquila bueno es que incluso me río porque es que está tan bien hecho esto es que es tremendo es que es tremendo cuando ya se te van quitando es impecable no 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 claro cuenta que es impecable que está súper definido pero bueno cuando ya no se empieza a dar cuenta de algunas cosas o la juego mejor digamos juego con otra estrategia no por supuesto por supuesto al menos para mí es fundamental yo quiero vivir desde la verdad no y yo siempre pregunto qué quieres la paz o la verdad porque claro con lo que nos ha costado llegar a este punto con el dolor que supone despertar a la realidad de que vivimos en un mundo psicopático gobernado por 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 tarados no que lo que quieren acabar con nosotros pues claro o sea restituirte a eso ya cuesta ya encima resulta que te enteras de que no de que estamos atrapados y de que aquí no hay salida pues es duro la cuestión es claro la cuestión es que hay tantas trampas en las que nos entretenemos desde los que hablan de que nos gobiernan los arcontes los reptilianos a las razas extraterrestres que yo me lo he creído que yo he estado que yo era pleiadiana de tarjeta yo he pasado por eso ya quiero decir que sé muy bien lo que estoy hablando cuando accedes a la sabiduría hiperbórea y en conexión con eso accedes a la verdad de la historia y colocas en el lugar que corresponde a cada personaje de la historia de la humanidad no puedo entrar en más detalles no sólo por el algoritmo sino porque son temas tan tan delicados que no solamente se activan todas las disonancias cognitivas de aquellos despiertos que creen que ya no tienen disonancia sino que además me la puedo jugar a un nivel muy grave no pero para mí la élite no tiene que ver ni con reptilianos ni con extraterrestres no son de carne y hueso si los podemos ver perfectamente ahora si echamos una miradita oriente medio y vemos quién está lidiando la que está lidiando sí bueno pues quién gobierna el mundo o sea realmente la trampa está en creer que todo se sostiene en una tierra que quieren conquistar y quitársela a los palestinos no cuando en realidad la gran estrategia es estar infiltrados en todos los estratos en todos los países en todas las culturas en todos los estamentos en todas las actividades de un país política económica educacional sanitaria esa es la esa es la élite la élite invisible sí lo que llamaba la no patria gracias nos traes una información nueva distinta y bueno a procesarla muchísimas gracias por estar con nosotras gracias a vosotras bendiciones para todos gracias gracias chao